Muy buenas a todos, desde HamanubisGamerDobardo nos encontramos en un nuevo vídeo de Total War Warhammer 2 Sigamos con la campaña de los altos elfos, bueno aquí tenemos el pedazo de vórtice Que está, mola un montón la verdad Vale, en el anterior capítulo, bueno ya no lo hicimos mucho, conquistamos esta ciudad y esta No hubo batallas tampoco muy espectaculares, porque como estamos empezando Nuestro ejército es muy básico todavía Y chicos, atención porque tenemos un rito preparado Nos dura 10 turnos, vale Duración de tiempo de dispara son 40 y nos cuesta 2000, vale Lo que nos hace es, somos inmunes al desgaste, todas las tropas Aumenta la frecuencia de reposición de las bajas Y sin mancillar más 10, esto por ahora no sé realmente Cómo funciona lo del mancillar No sé para qué existe, ah vale, para lo del, vale, vale, vale Para la corrupción del caos, lo vamos a realizar básicamente porque tengo un ejército que está aquí un poco tocado Y lo quiero hacer rápido O sea, lo quiero recuperar rápido, vale, para poder ir aquí y atacar a este hombre y conquistar su ciudad Antes de que este general tenga un ejército, vale Entonces vamos a pasar turno Y vamos a darle rápido Tenemos excedente de población, vale Luego lo miramos a ver si podemos construir algo más o no Y a ver si pasa algo No pasa nada, vale Vale Recompensa 5000, influencia más 1 Perfecto Vale, vamos a mirar a ver Aquí tenemos Uff, a ver He investigado en tecnología Vale, pues vamos a investigar Avances militares Perfecto Un turno Diplomacia Vamos a mirarla antes de empezar a construir cosas Eh, estos son altos elfos, vale Y pacto de nagresión Vale, pacto de nagresión ya lo tenemos Eh, a ver este si quiere un pacto de nagresión Este no quiere nada, se va muy mal conmigo Y nada, vale Vamos a mirar, a ver En la ciudad principal Esto lo podemos mejorar Qué pesadilla, tío Eh, y esto Oh, por Dios Eh, nos han traído la red blanca Vale, esto creo que me va a dar Mira, fragmentos del monolito Registro el asentamiento en ruinas para encontrar tesoros Vale, este probablemente sea un ejército Skaben, vale Vamos a esperar a que se recluten estos dos Y vamos para allá Eh 1600 Vale, me da otro fragmento del monolito Vale Eh, genera dos espacios, vale Esto es para la producción de recursos de artilugios élficos Ocho cofres Que no sé realmente todavía eso para qué sirve Aumenta ingresos Me interesa Y... ya está Eh, estamos en esta ciudad Hemos... ah, no podemos crear, vale Es templo de... ¿Dónde está? Ah, bueno, está ahí Eh, vamos a hacer una cosa, vale Es que seguramente esto sea un Skaben también Es posible que sea Skaben Porque los asentamientos Skaben te aparecen como que están derruidos, vale Entonces puede que sea un Skaben Pero puede que no sea un Skaben Entonces no me la voy a jugar Esto seguramente es eso en modo... Si me ha saltado un... Eh, una misión para tener que ir aquí Es porque a ver, no dejaré todo Skaben seguro, yo creo Vamos a ir al siguiente turno Cuando ya se me han reclutado las dos unidades que estaba reclutando, vale Y... uff, es que este mola un montón Vamos el primero por este, yo creo, eh Porque además es un... no me acuerdo cómo se llama Es como importante Ya tenemos 5000, ¿cómo se dice? Ubicación estratégica, vale Vamos a ir aquí Vale Por Dios Vale, muy bien Joder Eh... vale 15001 ¿No llego? ¿En serio no llego? Uy, perdón, perdón Uff, casi la lío, eh Eh... vale ¿Sigo en mi territorio? ¿Puedo...? No, vale, perfecto Eh... tengo aquí algo Vale, eh... a ver qué vamos a mirar A ver qué es esto Fuerza del arma más 10 a las unidades de lanceros de altos elfos Y la guardia del mar del Othren, vale Liderazgo más 5 la guardia Y defensa más 5 la guardia Eh... bueno, esto es caballería Todavía no tengo caballería Eh... reducción de tiempo de recarga Uff, esto es bueno para arqueros y guardia del mar del orden Vale, vamos a mirar si tengo Eh... qué unidades tengo Porque no sé todavía los nombres Lanceros a secas Arqueros a secas Vale, no tengo nada de lo que me dice Pero vamos a investigarlo igualmente Porque en algún momento los voy a reclutar, vale Vamos a poner este que me parece muy interesante Diplomacia, imagino que no habrá pasado nada en un turno Eh... me fastidia estos dos porque son los que puedo Con los que puedo tener un tratado comercial Y no... no puedo obviamente porque nos llevamos mal Así que vamos a dejarlo señalado Por si se me olvida el siguiente turno Y pasamos de turno ya Eh... tenemos que estar atentos a lo del... En serio, me lo intenta quitar No, pues llego yo antes, ahora Qué perro, ¿no? Me lo llega a quitar y vamos Mato tú Cuidado señalado Ahí está el for the curse En esos levantamientos Vale Uh, cómo ha bajado esto, ¿no? Vale, esto es mío Eh... ha dicho que búsqueda de tesoros Ah no, búsqueda de tesoros era la otra Esto lo voy a colonizar Vale Vamos a construir aquí el punto número uno Uh, tengo un ejército muy tocado Pero bueno, en teoría Tengo reposición de bajas más 8% Así que... Vamos a tardar menos Eh... no puedo... Reclutar nada, supongo, ¿no? Ah, bueno, mira Mira, guardia del mar de Lothren De Lothren, perdón Uf, 1400, claro Es que esto es global, claro Ah, bueno, pero espérate Si que tengo caballería, ¿no? O sea, claro Es que la estaba reclutando Estaba construyendo el edificio de antes Del anterior capítulo y se me ha olvidado Vale, pues... Arqueros Arqueros armadura ligera O sea ¿Por qué pone armadura ligera Y este pone... no pone nada? O sea, se supone que si pone armadura ligera Es porque tiene menos armadura Porque tiene más No tiene mucho sentido, ¿no? Vale, son mejores Son bastante mejores Esto tiene muchísima más armadura Vale Y... esta es la que... Estaba investigando, ¿no? Eh... la guardia del mar Eficaz contra enemigos grandes Y defensa ante carga Este me va a ser muy útil Porque además tiene... Eh... proyectiles Así que... Reclutaré un par más adelante Cuando llegue aquí A la ciudad esta A mi principal A Lothren Y los reclutaré un par Primero, perdón Vamos a estar aquí No de los tres turnos Pero sí uno por lo menos Para que se recupere por lo menos La mitad de la unidad, ¿vale? Tengo aquí... Vale, mira, un... Vamos a poner... Eh... Crecimiento Capacidad No pudo poner... Orden público Capacidad de movimiento En campaña Más 10 Más 10 Ingresos Crecimiento Y coste de construcción No me deja poner Uf Pues vaya mierda, ¿no? Es decir No entiendo por qué No me deja Eh... Probabilidad del éxito De la emboscada Pues vamos a poner... Esto Directamente Para ganar más pasta Vale, tengo que ir aquí ya, ¿eh? Está empezando a crear un ejército Ya casi la mitad Tendrá 8 unidades O por ahí Eh... Alianza defensiva Me parece correcto Por ahora Con los altos elfos Vamos a intentar mantener Una relación buena, ¿vale? Ya más adelante Ya veremos qué pasa Qué hacemos Eh... Lo mismo dije con los altos Con los elfos silvanos Condienzo la campaña Pero al final La dejé en plan Solo maté a los malos Y ya está Hemos asegurado Cierto número de fragmentos De moronito Como parte de... Eh... Pero hace falta más De vamos a actuar Con... Eh... Celiridad No queda duda De que los esbirros De ver que tiene... El tiempo apremia Ok Pues nos vamos a ir ya Vamos a meternos En esta ciudad Buah, es que me voy Y mira cómo baja El orden público, ¿eh? A lo mejor me tengo que quedar Aquí un par de turnos Vale Eh... Estoy pensando en hacer Una cosa que va a ser Crear... Es que me lo quiere quitar, tío El pesado este Uf, que me atacan, tú Vale De tal forma ya está casi Recuperado Mi ejército Y lo vamos a poner En... Tenemos... Eh... Guarnición Buah, tenemos bastante O sea, son malitos Son malillos, ¿vale? Uf Estos son buenos, ¿eh? Eh... Lo que voy a decir es que Voy a crear aquí un... Señor ¿Vale? En plan unos random Que me cueste poquito de mantener Bueno, me cuestan todos Lo mismo al final, ¿vale? Pues... Vamos a poner... Joder, son todos Resistencia física Eh... Mantenimiento Más 30 Venga, tú Tamaño de la aura Menos 50 Liderazgo Buah, vas a coger este, tú Ay, que no... No puedo... Ah, es verdad Y esto, pues nada Prepararnos para el ataque No se va a dar... No me va a dar tiempo A recuperar todas las tropas Y esto que me da Me cago en la leche, tío Eh... Uf Orden público Más 5 Corrupción Favorecida Más 1 Coste de construcción Más 45 Menos 5 Mantimiento Menos 5 Experiencia unidad Más 2 Y proporcionar... Uf, esto es muy bueno, ¿eh? Vamos a construir Obviamente no me va a dar tiempo A construirlo antes de que me ataquen Porque me van a atacar ya, ¿sabes? Pero... ¿Cuántas unidades tengo yo? 12 Tiene 12 Y más la guarnición Vale Eh... Aquí tenemos algo Ingreso Orden público ¿Cómo va? Menos 2 Vamos a subirlo Y vamos a meter... Eh... Algo de... ¿Qué es esto? Eh... Nada Ingresos más 100 A ver, esto no puedo Esto ya lo tengo No se puede construir En asentamientos mayores Vale, esto es proporción A guarnición Añade mureyes al asentamiento Vamos a construir este Y en el siguiente Aquí pongo algo más de economía Para poder... Ganar más dinero Con este... Esta ciudad, ¿vale? Me van a atacar ya Vamos a tener una batalla Ahora mismo, chicos Ahí estamos ¿No? Adoptar... Asaltar Vale, eso es que me está quitando Pasta, me imagino, ¿no? Me está quitando 50 de dinero Vale Mi señor Tropas enemigos Tengo que asaltar las tierras Que se matan a tus ciudadanos Toma las armas y ataca Adles pagar vos Instru... Instru... Uy, instrucción Iba a decir Si lo deseas Me la ha quitado, tío No me lo puedo creer Vamos para allá Y... Uy, aquí viene otro ejército De los elfos De los altos elfos Siempre que digo elfos Me equivoco y digo altos elfos No sé por qué Eh... A ver... Estoy por reclutar No, atacamos Venga Porque encima La... Buah Es que de sobra, tío Es que no sé si... La voy a luchar, ¿vale? Para que haya una batalla En este capítulo al principio Bueno, al principio Que vamos ya a más de 10 minutos Pero bueno Vamos a guardar por si las moscas Que estoy muy... Desentrenado, chicos Y ahora nos vemos Vale, chicos Vamos a hacer una cosa Nos vamos a poner aquí detrás Esperando a que venga... Bueno, es que aquí hay... Vamos a hacer una cosa mejor Vamos a poner esto uno Vale Eh... Tres No nos vamos a quedar aquí Es que seguimos cuesta abajo En realidad Pero bueno Va a ser peor estar aquí A lo mejor Vamos a esperar aquí Y que vengan los otros Y ya está A ver, así Y así Venga, iniciamos batalla Que vengan estos ¿Dónde estáis? Ya vienen por aquí Vale, esto lo vamos a poner Como esto Se coge todo ya ¿No? Vale Dispara, llega Llega Pues que dispare a los... Ahí mismo, sí Perfecto Vale Se están moviendo, ¿no? Tengo hechizos No tengo hechizos todavía Con mi general A ver, vamos a hacer una cosa Llegamos a los arqueros Vamos a disparar a... Sus arqueros Y con estos A estos Bueno, este está aquí Espérate Que lleguen primero aquí Vamos a disparar a estos Vale Y a ver Vale Vamos a llevar a nuestro general Por aquí Este por aquí Y este que vaya... Que pase por aquí encima Venga Vamos a soltarle unas Perlitas A ver Venga, vamos Pues otra vez Bien Que pase otra vez Tú, el águila este Mola muchísimo, tío Dios A ver Vamos a ver Ah Lo estoy dando mal Vale Aquí Estos aquí Y los arqueros Que disparen a este Que se está a punto de ir Mi general Que vaya por este Este que cace a estos Estos que sigan a estos Estos que vayan para acá Avancen un poco Estos que sigan a estos Estos que disparen a estos Que hay muchos Vale Vale Vale, pues ya está Casi Vamos a darle rápido En teoría Pueden volver Algunas unidades Pero en principio No Y quiero que se encargue Mi general solo Vale Victoria Vale, pues nada Victoria Vamos a llevar el águila Aquí también Que quiero que maten A estos No quiero que disparen Aquí Porque me van a matar A mi general Bueno, sí Qué narices Vamos a acabar la batalla Que le maten Y este también A ver si llega Ahí le da Vamos a darle rápido Queremos que se pase esto rápido Esto no llega Sí, se ha caído Se ha caído Vale A ver que mi general A ver Ataque cuerpo a cuerpo 91 Y este Ataque cuerpo a cuerpo 63 Pues tiene Tiene mucho más el mío Le queda poca vida Le queda poca vida Y le queda todavía Un caminillo Para salir Así que probablemente Acabe muriendo Ya está perfecto Finalizamos batalla Chicos Espero que os haya gustado La batalla Volvemos al menú De campaña Vale chicos Hemos vuelto Vale Hemos montado en general Como veis Hemos hecho muchas bajas Con la artillería Me ha sorprendido Muchísimo eso Y obviamente Esta es una que Ya he dejado en plan Mazo rándoma Y sin hacer nada Vale Experiencia más 100 Madre mía Vamos a darle Tampoco he tenido muchas bajas Como para Querer que me Que me las Restablezcan Vamos a matarle No quiero que vuelva Le desimulamos Obviamente Vamos a guardar por si acaso Pero vamos Esto está muerto Ahí estamos Y volvemos a darle Más 100 De experiencia A todas las unidades En teoría Eso tendría que ser Bestial Pero no sube Ninguna de nivel O sea Los lanceros No han subido Vale Vamos a ver Velocidad más 5 Y defensa cuerpo a cuerpo Más 3 Eso está bastante bien Defensa cuerpo a cuerpo Más 7 Vamos a poner Velocidad y defensa Cuerpo a cuerpo Me parece que es una Ah bueno Que tengo aquí Vamos a poner Contra el fos oscuros Vale Pues volvemos a la ciudad Vale Volvemos Y el orden público Se calma Y vamos a ver Este hombre Que no tengo Movimientos con él Así que vamos a tener Que pasar de turno Eso sí Bueno Esta ciudad Me la van a quitar Al final Que pena tío Me la van a quitar Vale Tenemos otra Otra investigación Vamos a buscar ¿Cuál era la que quería yo? La de los arqueros ¿Dónde estaba disciplina? Era esta me parece ¿No? Reducción del tiempo De recarga Más 15% Las unidades de arqueros Y guardias Vale Arqueros son los que tengo yo Son los normales O sea Esto me viene muy bien Son estos normales Así que En teoría En 4 turnos Tenemos Tardan un 15% Menos en disparar Que lo que tardan ahora Alianza militar Vamos a aceptarla Es un el No espérate ¿Esto es un elfo oscuro? No Esto es un alto elfo ¿No? Acciones militares Contra el foso oscuro Es más 12 Sí Digo yo que sí Vale Aceptamos alianza militar Buah Tiene muchísimo por aquí Y tú Y va a conquistar Esta ciudad Espérate ¿Por qué pasa? Ah bueno Alianza militar ¿Dónde va? Joder Digo cuánto se puede mover ¿No? Eh Has puesto fin A un pacto de negresión Contigo Vale Alianza militar No Esto es un pacto de negresión Perdón Tratado de paz Lo vamos a rechazar Vamos a modificarlo Vale No Eh Nada No quiero Tratado de paz Contigo Maldito Elfo Oscuro Te vamos a matar Y A ver No creo que pase Nada más Quiero ver Quién ha roto el pacto Porque no estoy muy seguro Tengo una alianza militar ¿Con quién? Alianza militar Con este ¿Y quién ha roto el pacto De negresión? Es que no lo sé Ha sido este A lo mejor No tengo ni idea No me acuerdo Quién ha sido Vamos a poner esto aquí Ah Que nos han quitado la ciudad ya Tú No me lo puedo creer En serio Voy a tener que atacar A mi propia Raza Tío Vale Venga vamos Que sí Que sí Venga Madre mía Lo que tarda Vale Muchas gracias Tengo que atacar Uy me dan 13 fragmentos Vale Esto lo voy a desarmar Directamente Y esto Lo vamos a mejorar Vale Espérate ¿Qué podía mejorar aquí? Un momento La ciudad Me interesa más mantener No sé cuál me interesa más mantener Me interesa más mantener esta en realidad Que tenga un poco más de guarnición Por si las moscas Y Vamos a Tenemos otro rito Para poder hacer Influencia Más dos por turno Coste 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 Perdón Vamos a realizar el turno Porque nos da también Orden público Y ya puedo sacar a dejar todo aquí Durante diez turnos Creo que era Eh Donde estaba Cinco turnos Bueno suficiente Como para poder salir Supongo No Vale Se quedan cero Perfecto Vamos a ir Por aquí Espérate Espérate Vamos a ir para acá Y vamos a atacar a este hombre Y a la ciudad Vale El siguiente turno No creo que lleguemos al siguiente turno Tampoco en realidad Pero Perdón Que no me quería meter aquí Pero De igual En dos turnos Como máximo Le hemos atacado Y le hemos quitado a la ciudad Porque no tiene absolutamente nada Es una ciudad Muy pequeñita Y este hombre Va a ir Tío No creo que llegue Está muy lejos Tío No llegues No he llegado por un pelo A ver si puedo llegar yo Quiero darle rápido No quiero ver los movimientos De todo el mundo ahora No sé Como que no se mantiene El lado de la velocidad rápida No sé por qué Debería mantenerse O sea Si le das Es porque quieres que esté Todo el rato rápido ¿Sabes? No llego Tío Si llego 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 Se lo voy a quitar En toda la cara Vamos a simularla Que esto no Muy poquito Tiene Son O sea No son malos Son buenos Porque además Estos son muy buenos Creo recordar Que estos eran De los mejorcitos O eran Bastante buenos Uh Me ha matado una De lancero Chaval Tomar Ocupar Saquear Arrasar Ocupamos Y en teoría Espérate Nuestro enemigo En mitad de la caballera Para el hecho Contra nosotros Victoria ajustada Enemigo muerto En combate Facción destruida Vale Esta facción De los elfos Irvanos Ha sido destruida Perfecto Vamos a quitar Esto de aquí Y vamos a Subir de nivel A nuestros Súper general Y le vamos A meter A ver Cuanto necesito Rango 9 Vale Le vamos A meter Uf Todo lo que me da Chaval Contra piles verdes Contra fosos oscuros Fuerza de arma En general Contra hombres bestias Contra skaven Contra caos Bueno Tengo que meter ahí Si o si Esto Vale Estamos en el nivel 7 En dos niveles Puedo meter una montura A mi general No tengo Ritos para hacer Lógicamente Puedo decretar Un edicto Que va a ser De Crecimiento Tasa impositiva No se Tengo 100% No entiendo Por que no me deja Poner No tengo Edictos De Orden Público Eh Venga Esto también Otra vez Más dinero Vale Excedente De población Estrechos De Lothel Eh No es ¿Quiénes son estos? Vale Entramos en Guerra contra El azote De Cain O de Cain Como quieras Llamarlo No se Como se Pronuncia Y a ver Que más Que más Pasa Nada Vale Y a ver Usa tus ejércitos Para controlar El campo De batalla Vale Por cierto Estamos ya En nuestra Eh A ver Orden Público Estamos ya En nuestra Ciudad En Vale Si Nuestra Eh Si Ciudad Podemos Reclutar Lanceros De los Buenos Que es lo que Vamos a Hacer Podemos Reclutar A ver Quiero ver Una cosa Estos están Escudados Estos no 70 Tiene 36 De velocidad 20 Tiene Menos Defensa Cuerpo A cuerpo Tiene Más Fuerza Del arma A ver Un momento Esto es Bonificación Versus Epa Perdón Bonificación Versus Grande Los dos Bonificación De carga La misma Es que este Está escudado Y eso me renta Demasiado Que por cierto En vez de Cogerme Voy a cogerme Solo uno Y voy a Coger Caballería Que la voy a Necesitar Bastante De más Vamos a Pasar de Turno Que no tengo Caballería Claro O sea Quiera A ver Alianza Defensiva Ok Quiera o no Reuniendo Vale Lanceros Tengo O sea Serán mejores O peores Pero tengo Caballería No tengo Si necesito Atacar a un Arquero Que me se está Yendo Lo que sea Que está Muy lejos O que dispara Corriendo Que eso Hay algunos Que sí que lo Pueden hacer Con mi Caballería Con mis Lanceros No voy a Poder ¿Sabes? Entonces Destruiré Treza del Arco Vale Vale Que tengo Aquí Vale Investigación La guardia De marcelor Vale Vamos a Meter Otra De caballería Otras Dos De estas Y ya Pasamos Turno Vale Y no Tiene Pinta De que Vaya Pasar Nada Porque Las últimas Facciones Están No creo Que estén Muy cerca La verdad Estarán O sea Yo creo Que no están Ni en mi Península Ni en mi Isla No estoy seguro Tampoco Vale Como sabéis No tengo Estoy muy Perdido en este Warhammer Al principio Al principio Todo el mundo Está bastante Perdido La verdad Producción De azúcar Se puede generar Aquí algo Aguerrea El templo Ah bueno Especate Que además Aguerrea Es esta Yo pensaba Que era La otra Orden Público Vamos a poner El orden Público Por si acaso Porque además Esto está O se me ha quitado No Mira Está más Cuatro Aquí Y me queda Un turno Esto tarda En construirse Dos turnos O sea Vamos a estar Un turno En negativo Pero bueno Tenemos 15 De orden Turno Más 5 Creo que es Más 5 O sea Tenemos 20 El siguiente Es el quinto Turno Orden Público Y de todas formas Tenemos que empezar A pensar Mira Estos son enemigos Que tenemos que Movernos para Uh Aquí tenemos un enemigo Que tenemos que empezar A atacar por aquí Este enemigo Es muy Tiene pinta De ser muy potente A ver Por aquí Vale Vamos aquí Y vamos a ir A pasar A pasar de turno Y ya voy a mover El ejército El siguiente turno Espérate Antes de pasar De turno Vamos a reclutar Algo más A ver Tengo muchos 1, 2, 3, 4, 5 Es que tampoco Puedo reclutar Mucho más En realidad O sea Uno de estos Y vamos a reclutar Dos de estos Y además Tenemos el ejército Terminado En plan completo 20 Unidades Y ahora Lo sacamos Y lo llevamos Para atacar Puerto de Lister Creo que pone Listor No sé Como está Un poquito Creo que pone Listor Vale Y ya Automáticamente Entramos en guerra Contra esta facción Y vamos a Intentar mejorar A ver Aquí Aquí esto Perfecto Uh Tengo muchísima pasta Me voy a crear Otro ejército Aquí Por si acaso Me atacan Es que resistencia Física El daño De los ataques No mágicos Se reduce Se reduce Esta cantidad Uh Resistencia Proyectiles Y encima Influencia Esta es la cantidad De influencia Que se va a reclutar Uh No Paso Tío Ah Que cabrones Es que Oh Los buenos Te cuestan Un pastón Chaval Eh Resistencia Física Me da igual Vale Chicos Vale Hemos hecho Un pequeño corte Vale Eh No he hecho Mucho la verdad He hecho Simplemente Bueno Conquisté esto Ya lo visteis Estoy asediando Esta ciudad Y he hecho Aquí un ejército Porque me va a atacar Esta persona de aquí Está creando un ejército Aquí Y también Lo que he hecho Ha sido Eh Poner En contra A Tirano Con Safari Mirad lo que le he puesto Chaval O sea Increíble Me he sobrado Muchísimo Vale Pero muchísimo Y Lo he dicho Vamos a continuar Aquí podemos mejorar algo Vamos a mejorar algo De la economía Que es lo que necesito Más ahora 60 100 Vale Vamos a poner esto Y no creo que Me dé tiempo A hacer Este asedio En este capítulo Porque ya hemos Mucho grabado Perdón Vamos a continuar Con el asedio Necesito torres No tengo nada Para tirarlas Si no es con O sea Para superarlas Mejor dicho Si puedo utilizar escaleras Y tal Pero eso es muy lento Y esto lo vamos a dejar Aquí por si acaso Porque Si me ataca Tengo 12 unidades El tiene 14 Probablemente tenga Mejores unidades Que yo Pero también tengo La guarnición Que tengo Mucha guarnición Y que es buena Es bastante mejor Que mi ejército La guarnición Tenemos Yermos plateados Con escudos Que yo Bueno no tengo Caballería directamente Tengo un águila grande Un águila gigante Perdón Maestro de la espada De joven Que yo Ahora mismo No puedo Reclutar Vamos a pasar el turno Y si nos habrá Hecho la torre Yo imagino Que subirá un poco O sea Más fácil La batalla En principio La quiero hacer yo Vale En principio No La voy a hacer yo La batalla Vale Pero como digo No sé si me va a dar El tiempo Este capítulo Si no Bueno Mañana tendréis Otro capítulo En principio O dentro de dos días Como mucho Seguro de haber construido Unos interficios Lothar Ciudad Elfica Vale Me han dado dinero Que está bastante bien A ver Que puedo mejorar Puedo mejorar Muchas cosas Ingresos 200 Y vamos a hacer aquí Más de economía Ingresos Y esto es Desbloqueo de tecnología Exposibilidad de éxito De héroe Más 5 Embajada Elfica ¿Por qué no? Y a ver Tengo aquí algo Vale Vamos a reclutar Guardianes de Helion Unidades de lanceros Y arqueros Esto me está bastante bien Producido en tiempo de carga Las unidades de la victoria Y agarra Las unidades de la victoria Vale Velocidad Las unidades de la victoria Y agarra Vamos a poner a Estos Vale Tenemos Una torre hecha Tenemos Un ariete hecho Vamos a esperar a poner Otra torre Para tener tres torres Y chicos Vamos a dejar aquí El capítulo Espero que se os esté gustando Esta campaña De los altos elfos Voy a intentar subir Un capítulo diario O cada dos días Intercalándolo Con otro Con algún otro juego Para que no esté siempre Warhammer 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 Durante un mes entero En la campaña De Warhammer Recordaros que en cuatro días Sale la beta Del Star Wars Battlefront 2 Es abierta A todo el público Os recomiendo que la descarguéis Que probéis el juego Porque parece que va a ser Muy bueno Y digo parece Porque hasta que no se pruebe No se puede saber Como va a salir un juego Y lo dicho Espero que os haya gustado Este capítulo El segundo capítulo De la campaña Con los altos elfos En el Total War Warhammer 2 Si es así Manita arriba Like Suscribíos al canal Si no lo estáis Y nos vemos En otro vídeo Adiós